La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. La presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico. Un aplauso cariñoso, generoso para nuestros alumnos que se han preparado, alumnos del sexto año, con esta presentación sureña. Esta presentación del curanto a cargo de los alumnos del sexto año básico.